Música Mamá, ya hablamos bastante sobre ese tema Bueno, mira, mira, Fernandito Yo te perdono, mi amor, que me hayas ocultado lo de tu casamiento Pero tu padre y yo no podemos estar ausentes en ese evento ¿Qué van a decir nuestras relaciones si no vamos? Me importa un pepino ¿Y qué van a decir los padres de tu novia? No tiene padres Encontraste la horma de tu zapato, ¿eh? Otra que odia a los padres Los padres de Rocío fallecieron, mamá Eso es lo que vos quisieras, ¿no? Vernos muertos Tu mayor aspiración es ser huérfano Mamá, no digas más barbaridades Entonces mañana anda a buscar los seis Contéstame, quiero saber por qué te peleaste con Enzo Bueno, me voy para el banco Banco, un domingo Cajero automático Yo no voy a jugar a la voz, Charchu Usted se queda acá, papá Mamá, ¿qué pasó? ¿Enzo te lo contó? No Yo solo conté ¿Y por qué, abuelo? Porque no me di cuenta, me se escapó Bueno, cállese, papá Te estoy esperando Luigi Mamá, fue una tontería Como cuando éramos chicos Que nos peleamos con Enzo y después nos arreglamos Vos te peleaste por la plata, ¿no? Solo, solo dije yo Ah, sí, te peleaste por la plata Ay, Dios mío, yo lo sabía, lo sabía Usted tiene la culpa, papá Yo tengo la culpa de todo lo que pasa al mundo Sí, porque usted me convenció de que le diera la plata al Luigi Pero mamá, no lo tortures al abuelo Lo hizo con la mejor voluntad Por lo menos una, por favor Bueno, ya me la devolviste el plata Ahora, ¿por qué está peleado con Enzo? Pero te estoy diciendo otra vez Fueron pavadas, mamá Ah, mire qué pavada Mire qué pavada Es que su hermano no viene a comer por esa pelea ¿Cómo no va a venir a comer? Sí, me habló por teléfono Me dijo, no sé, qué excusa De que la Mercedes, no sé qué le pasaba Y qué sé yo No, no Enzo me miente No, mamá Si te dijo eso algo que tiene Mercedes ¿Cómo te va a mentir con una cosa así? Es imposible Ah, sí ¿Por qué tan imposible? A ver, ¿vos no me mentiste? Nunca te mentí en la vida, mamá ¿Qué estás hablando? Vos no me dijiste que te había peleado con tu hermano Seguro que todo lo sabía No, no, todo no Ah, sí, usted lo sabía Bueno, yo soy el padre de familia Mamá, qué padre de familia ¿De qué padre de familia? Usted es mentiroso, igual que mis hijos Mamá, por Dios No, no me toque, Luigi Que estoy muy enojada Porque yo, como una estúpida Cuando iba a hacerlo mandado con la vecina Que todas decían que los hijos le mentían Que no le decían la verdad Que no le contaban la cosa Ella, orgullosa, decía Ah, no, mis hijos A mí mis hijos me cuentan todo Mire la estúpida, ridícula Que quería ser una madre distinta Igual que toda Al final Que mi Marchelo tan criticado El más noble de todos Mamá, no digas eso Por Dios, te pido Hoy es domingo Vamos a comer en paz Como hacían No, no, como no ustedes quieren Porque yo comer ¿Qué voy a comer? Tengo un nudo acá Mamá, por favor No, déjeme, déjeme Mamá, no te pongas Que rico Yo te lo digo La mentira tiene paz Te costa Y usted tiene la lengua larga, abuelo ¿Esto te vas a poner para ir a la casa de la abuela? Ay, no, tonta Para salir con los chicos Ah, con Javier Sí, yo con Javier y vos con el amigo Mirá, ¿te gusta? Sí ¿Sí? Sí ¿Y vos qué te vas a poner? No sé, no puede ser todavía Ay, después te quejás que los chicos no te dan bola Vos tenés que producirte un poco más ¿Qué decís? Sí, bueno, quiere decir que te tenés que mostrar un poco más Ay, qué, vos te podés mostrar porque sos divina Ay, si vos tenés un cuerpo re lindo Aparte hoy en día hay cada vagarto en la calle que se produce y queda como una diosa Qué sé yo, capaz que un poco de relleno en las lolas Mirá, si a mi edad me lo ponés re lleno No Ay, ¿qué tienes? Si yo lo hago ¿Vos? Sí, mirá El otro día salí con un chico y me puse No, no, que ya vos estás loca Si tendrías que haber visto eso Era un desfile de ratones No, igual eso de ponerse cosas no es para mí Bueno, el día que te guste un chico de verdad me vas a dar la razón a mí No, no, no me hagas eso, no me la has perdido, le pido Ella me sedujo Le juro que yo no hice nada Ay, Dios Ay, qué horrible Ay, qué pesadilla, qué grandote era él No soportó lo que él ¿Qué hora es? Tómelo, veinte ¿Cómo? Nadie me llamó para gozar ¿Pero cómo es posible que nadie me llamó para comer? Ni madre no me llamó para comer ¿Mamá? ¿Pero cómo? ¿Mamá? ¿Mamá? Hola Perdón, me quedé dormido Hola Con provecho, perdón ¿Qué pasó? Me quedé dormido, abuelo ¿Dónde está todo? No, sabes que Si Enzo y Luigi se pelearon Tu mamá se interró ¿Por culpa mía qué hice? No, no, vos tenés la culpa de muchas cosas Pero en ese momento de eso Soy inocente ¿Y dónde está toda la familia ahora? Se fueron a consolar a tu mamá Todo Menos Luigi Que se fue a la casa de Enzo Para acusar a la cuenta Es que no me pareció bien Escuchar la conversación En un momento Está bien, está bien Está bien Y otra cosa más ¿Qué? Mañana no te puedo acompañar A buscar a tus padres el aeropuerto Porque tengo consultorio Y se me recomplica No tengas problemas Es mejor que vaya solo ¿Está bien? Va a salir todo bien Decime una cosa ¿Puedes ir a buscar a Javier Que ya está la comida? ¿Eh? Yo ¿Por qué no vas vos? Yo ahora ¿Sí? Está bien Voy yo Chao A ver, ¿con qué derecho Venís y decísme esto? A ver, decímelo ¿Qué pasa eso? Tenías que estar en la cama Pero los escuché gritando Quiero saber qué pasa ¿Y por qué te se cree Que yo inventé Lo de tu malestar Para no ir a comer a casa? ¿Lo inventé yo? A ver, decís ¿Lo inventé? No, no Luis Vino la doctora Me dijo que tenía que guardar reposo Bueno, perdón Perdón entonces Pero mamá cuando se enteró Lo de la pelea Ella pensó ¿Vos le dijiste lo de la pelea? No, no Yo no fui El nono se le escapó ¿Pero cómo es la cosa? ¿Vos me pediste Y no le digas a la vieja Y ahora resulta que se lo dijiste vos? Fue el nono Y fue sin querer No peleen más Por favor No peleen más Andate en Daría Después acostate por favor Acostate en la cama de nuevo Por Dios Pero son hermanos No discutan Con este Pero abuelo ¿Dónde la están consolando a mamá? No sé Andate a la calle Ya por entienden ¿Dónde está mamá? Se fue ¿Pero cómo se fue? ¿A dónde se fue? Dijo que quería tomar un poco de aire ¿Pero estaba mal? Sí, tío Estaba muy mal Pero si estaba mal ¿Cómo la dejaron ir? ¿Pero qué querés que hiciéramos Si no se echó Quería estar sola Es un peligro Hay que salir a buscarla Che, vamos, vamos Solito, potro ¿Qué haces? Te vine a buscar para comer Vamos No, espera Me bronceé un poquito Absolutamente nada No Decime una cosa ¿Vos estás saliendo Con una chica de color? No ¿Qué chica de color? No ¿Te puedo contar un secretito? Me encantaría Bueno Estoy saliendo con una rubia ¿Sí? Sí Y bueno Necesito plata Mi amor Yo ya te di plata esta semana Bueno Pero esto es algo muy especial Ro Me tenés que entender Dale ¿Qué tan especial? Bueno La tenés que ver Es hermoso Me la bajaron del cielo para mí ¿Y cómo se llama tu ángel? Karina Lindo nombre ¿Y el apellido? Erró Se llama Karina Se llama Karina Eh, bueno No te nosques Quería saber el nombre completo De mi futura cuñada Nada más Bueno, para, para Bajate la moto Estamos ahí Charlando Saliendo Ay ¿Dónde van a ir? Bueno Eso depende de vos Por la plata, viste Puede ser Un lugar re piola O un lugar re trucho Vale Por favor Bueno, la verdad es que sería mejor que La lleves a un lugar re piola Esa es mi hermana ¿Sabes qué? ¿Qué? Vos sos más que una hermana Sos una madre ¿Te puedo hacer una preguntita? Cuando yo me case, ¿no? Mi mujer va a ser Tu cuñada O tu nuera Te voy a matar Pequeña criatura Yo estoy cansado de escuchar estupideces Bueno, querida Está bien Acostate, acostate Mamá, qué sorpresa ¿Qué haces acá? Vengo a ver a mi hijo ¿Por qué? ¿No tengo derecho yo? Sí, claro Bueno, aunque no sé No sé si no será la última vez Que pise esta casa Vieja Y tampoco sé Si no será la última vez Que pise el restaurante Te lo digo Mamá, ¿qué decís? ¿Qué, qué digo? Digo que estoy desesperada Porque yo no puedo entender Que dos hermanos La misma sangre Pero cómo puede ser Trillizo, Dios mío Mire, su papá Debe estar llorando al cielo Pero cómo se van a pelear Pero cómo Y por plata se van a pelear Nada menos que por plata No callate, moque Dejame hablar Por plata Se pelean la gente del gobierno Se pelean lo que no tienen corazón Pero qué digo Se pelean, se matan por la plata Pero ustedes Hermano Hermano ¿Qué se quieren? ¿Cómo van a pelear? Y por plata Y vos me preguntaste ¿Qué hago acá? Yo te lo digo Yo me dice ¿Para qué se abracen? Como dos hermanos Que se quieren Para que se reconcilien Si no lo quieren hacer Si no lo quieren hacer Yo les digo Yo no lo quiero ver Nunca más Hola ¿Eh? ¿Dónde están todos? Vamos, chicos Mamá Debimos entrar ¿Qué pasó, mamá? Nada, nada Está todo bien Gracias a Dios Si Enzo Y Luigi Fueron a comprar Postre helado Se ambigaron entonces Eh, querido Son dos carpes Vayan a preparar la mesa Ustedes, vamos, vamos Rápido, rápido Que vamos a comer Todo en familia Como siempre Ahí está la mesa Vamos Vamos No, no No, sabes Yo no sé No, no, no sé Cómo se llamaba El restaurante Y tampoco Sabés cómo se llamaba El dueño Che Rocío me dejó la plata Callate que estoy viviendo Sí, pero ¿Vos ya lo viste? No No ¿Qué haces? Yo te desafío Público Quiero saber si me dejó la plata ¿Qué sé yo si te dejó la plata? Pregúntale a ella Javier me dejó la plata ¿Me puede decir? No sé Javier me dejó la plata ¿Me puede decir? No sé Javier me dejó la plata Javier me lo das ¿Qué pasa? Que estaba viendo tu grabación Y Javier me congeló la imagen ¿Otra vez? Abril Me vas a enfermar con eso ¿Qué tienes? La pasas todo el tiempo Todo el tiempo Bueno, bueno Che, che No discuta más ¿Me dejaste la plata? ¿Qué plata? Ah, sí Toma, agárrala de ahí Que no puedo Qué grande Sí Te dijeron que salís bien en la tele Si es acá Ante nuestra audiencia Decirlo Escarpeli Odio esto Basta No se nombra más Escarpeli en esta casa Basta, eh Escarpeli Qué feo apellido Uy, qué linda estás Por Dios Ay, sí, estoy bien ¿Te parece? Ay, vieja, estás hermosa ¿Qué hablas? ¿Dónde vas? A bailar con Flavia ¿Solas? No, con un chico Mirá vos ¿Del colegio ves? Sí Ah, entonces lo conozco Ay, cortala, papá ¿Qué querés que te lo presente? Bueno, yo te tengo que cuidar ¿Qué querés que haga? Bueno, me parece muy bien Porque es un chico bárbaro ¿Cómo se llama? Papá ¿Me podés cortar? Voy a bailar a la matina No me voy a casar con él, ¿sí? Se llama Javier Es él Ni se te ocurra espiar, ¿eh? ¿Hola? Sí, Javi ¿Me esperás que lo hizo a Flavia? Bueno Edi Pasa Hola, mi amor Hola, papá ¿Cómo estás? Bien Bien Bueno, me alegro ¿Hiciste los deberes ya? Sí, recién los terminé Bárbaro ¿Qué estás leyendo? Una novela de amor ¿De amor? Sí Me acuerdo cuando leías historietas Ahora también leo Pero estoy leyendo esta novela No, claro ¿Querías decirme algo? No Bueno La verdad Estuve toda la tarde Pensando en hablarte Y bueno Cuando ocurrió lo de la abuelita No pude hablarlo Y bueno Ahora que gracias a Dios Se solucionó todo Podemos hablar de lo del corpiño, Meli Vas a ver que está buenísimo ¿Pasa? Ah, ojalá Hola 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 Bueno Él es Miki Ella es Karina Y ella es Flavia Hola Bueno, ¿vamos? Vamos Vamos ¿Qué querés que hablemos del corpiño? Bueno Y vos te pusiste mal Cuando yo descubrí Vos no descubriste nada No, te da razón Quise decir Cuando yo tenía ese corpiño en la mano Y... ¿Y qué? Ay, Meli No me es fácil Hablar de estas cosas con vos Este... Yo creo que A cualquier papá Le debe pasar ¿No? Que un papá Tenga que hablar de De... Qué sé yo Estas cosas íntimas Con... Con su hija Con la más chiquita Este... Sobre todo un papá como yo Papá separado De mamá Que no vive con ustedes Y que muchas veces Queda al margen De ciertas cosas Y... Pero... Entendeme Lo que me pasó En el patio de mi casa Me encuentro con un corpiño Y de quién era De mi nena Y... No soy una nena Ese es el tema ¿Me entendés? Mazo Todo esto a mí me tomó Por sorpresa Yo no estaba preparado Yo tampoco estaba preparada Y por eso quiero Esta charla con vos Mi amor Eh... ¿Cuándo fue Que digamos Que sentiste Los síntomas? ¿Qué síntomas? Eso de que la nena Ya no es más nena Digamos Dije algo que te molestó Hija, perdóname No El corpiño no es mío ¿Cómo que no es tuyo? No Lo robé ¿Entraste a una lencería A robar un corpiño? No, papá Se lo robé a Flavia ¿Qué? Y quedate tranquilo Porque todavía soy tu nena No, pará Por favor, Meli Por Dios Quiero hablar Nada más No, papá Yo ahora no quiero hablar Pero por favor, Meli ¿Sabés lo único que quiero? ¿Qué, hija? Estar sola Tengo muchas cosas que hacer Está bien, mi amor Andá Papá también Tiene muchas cosas que hacer ¡Va! ¿Escarpele? ¿Qué hace acá? ¿Qué tiene ahí atrás? ¡No!